Muy buenas noches amigos, muchas gracias por estar conectados al conversatorio de NIF del profe Maya. Vamos a continuar estudiando la sección 17, propiedades, planta y equipo. Y estamos por aquí en el párrafo número 14. ¿A qué se hizo el párrafo 14? A qué raro, abrió en otra página. Listo, párrafo 14. La semana anterior habíamos estado hablando del costo de los activos, de la medición de los activos. Y de que en su reconocimiento inicial siempre se van a medir al costo. Ese costo es el valor que se haya pagado por los activos. Pero también el valor presente de cualquier partida que haya de ser pagada en un futuro. Listo. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí acerca de la medición inicial de los activos. O algún caso que quieran comentar, con mucho gusto lo comentamos de una vez. Listo. Vamos a dejarle un mensajecito a los demás compañeros de que ya estamos en línea. Por aquí tengo el chat. Muy bien. El párrafo 17.14 nos dice cómo medir los activos cuando se obtienen en un proceso de permuta. Una permuta o un intercambio. Nos dice que un elemento de propiedades planta y equipo puede haber sido adquirido a cambio de uno o varios activos no monetarios. ¿Eso qué quiere decir? Que si los activos fueron comprados por precio en dinero, pues se miden, como lo dice el párrafo 17.13, por lo que se pagó por ellos. Pero si los activos se cambian por un activo que no sea dinero, entonces allí se presenta lo que se llama una permuta. Es el intercambio de un activo por uno o varios activos no monetarios. Pregunto, hablando de este tema, ¿cuáles activos son activos monetarios? ¿Cuáles serían activos monetarios? Para saber entonces, por descarte, cuáles son los no monetarios. Por aquí está escribiendo el compañero Gabriel. ¿Pueden dar ejemplos o pueden dar la definición de activo monetario o de activo no monetario? Gabriel dice que los activos monetarios son aquellos que son activos que se liquidan a 90 días. Bueno, esa puede ser una característica de los activos monetarios. Más bien los activos monetarios, si quisiéramos darles una definición, que de hecho eso está en alguna parte de la norma, activo monetario y activo no monetario. Estoy seguro que en alguna parte de la norma la tenemos. Vamos a ver si de pronto aquí mismo, en el glosario la tenemos. Vamos a ver. Partidas monetarias, sí, sí hay una definición para ello. Entonces, las partidas monetarias son unidades monetarias, en efectivo obviamente, pero también activos y pasivos que se van a recibir o a pagar mediante una cantidad fija o determinable de unidades monetarias. Esa es la definición de una partida monetaria. El dinero es una partida monetaria, claro que sí, pero también todos los activos que se vayan a cambiar o a intercambiar o a realizar por efectivo. Entonces, por ejemplo, el CDT a 30 días, como lo dice el amigo Gabriel, es una partida monetaria. Una inversión, una inversión, por ejemplo, en bonos. Usted puede tener una inversión en bonos y esa es una partida monetaria porque usted sabe cuánto dinero le van a entregar y cuándo se lo van a entregar. Más allá de si es a corto o a largo plazo, digamos la calificación de monetaria se la damos porque equivale a una partida monetaria. Bien, si usted tiene un bono, usted sabe cuánto dinero le van a dar y cuándo se lo van a dar. Diferente cuando usted tiene unas acciones. Si usted es propietario de acciones, esas no son partidas monetarias porque usted no sabe cuánto dinero le pueden representar esas acciones mañana o pasado mañana. Tiene un valor incierto. Rosa dice que se emite con un vencimiento determinado y es convertible en dinero. Sí, claro, las partidas monetarias tienen esa característica, tienen una fecha y un valor por el cual se van a intercambiar o se van a realizar. Algo muy interesante es que, por ejemplo, la cartera es una partida monetaria. O sea que usted puede intercambiar cartera por un elemento de propiedades planta y equipo y eso sería una permuta. Eso no sería una adquisición sino una permuta. Recuerde que estamos discutiendo esto porque una cosa es comprar un activo y otra es permutar un activo. Ah, perdón. Si usted intercambia cartera por una propiedad planta y equipo, eso no es una permuta porque la cartera es una partida monetaria. Ojo ahí con la definición. Voy a devolverme un momentico al párrafo 1714. 17.14. 17.14. Aquí. Bien, entonces estamos ubicados aquí y decimos, si el activo lo adquirí cambiándolo por una partida monetaria, entonces lo compré. Bien, si el activo lo adquirí cambiándolo por una partida no monetaria, entonces lo permuté. Muy bien, Claudia dice, es decir que la permuta sea entre activos no monetarios. Exactamente. Un intercambio de activos monetarios no es una permuta. Eso es otro tipo de negociación. Pero un intercambio entre activos no monetarios lo vamos a llamar una permuta. Entonces, por ejemplo, volviendo al caso, supongamos que tengo un cliente que me debe 5 millones de pesos o 3 mil dólares para el amigo de Ecuador, el amigo Jorge. Obviamente ese día no se conecta al amigo Jorge. Tengo alguien que me debe 3 mil dólares y entonces me dice, mira, no tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. Te voy a entregar esta moto o este vehículo y cancelamos la deuda de los 3 mil dólares. En ese caso no estamos hablando de una permuta. O sea, el tratamiento es igual a que si yo le comprara el activo por los 3 mil dólares que me debe o por los 5 millones de pesos que me debe. Pero si yo le digo a alguien, por ejemplo, mira, te cambio una nevera por una lavadora, ahí estamos haciendo una permuta. Te cambio una casa por un camión, estamos haciendo una permuta. Estamos intercambiando dos activos no monetarios. Un intangible por un camión, listo, perfecto. Una vaca por un cerdo. No, si no soy comercializador de vacas y cerdos, son activos no monetarios para mí. Perfecto. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando se presenta una permuta? O también hay permuta cuando hay una combinación entre activos monetarios y no monetarios. Oye, dame tu carro y yo te doy mi oficina más 20 millones de pesos. Allí también hay una permuta porque estoy entregando no solamente dinero, sino también un activo no monetario. La entidad medirá el costo del activo adquirido por su valor razonable. Ojo, digamos que esto es lo primero. Medir el costo del activo adquirido por su valor razonable. Sí, sí se puede. Segundo dice, a menos que, primero, la transacción de intercambio no tenga carácter comercial. Este es un término que ya mismo tenemos que aclararlo. O, ni el valor razonable del activo recibido, ni el valor razonable del activo entregado, puedan medirse con fiabilidad. Ok, en tales casos el costo del activo se medirá por el valor en libros del activo entregado. Entonces, con esto, vamos a hacer, aquí vamos a reconstruir esa frase aquí. Permuta de activos. Listo, entonces se mide, mejor dicho, el activo recibido o adquirido en permuta se mide. No están viendo la pantalla, eh, Ave María, pero que desaplicados, hombre. Debe ser porque no la he compartido. Vámosle aquí, tab, share. Listo, me confirman, por favor, que estén viendo la pantalla. Eso sí. Bueno, entonces, vamos a poner el parrafito este aquí, ¿a dónde está? Aquí. Insert, screenshot, screen clipping. Desde aquí me interesa. Listo, entonces, de acuerdo con ese párrafo, vamos a utilizar este estricto orden para determinar el valor por el cual debemos medir un activo recibido en permuta. Lo primero, lo primero, lo primero, lo primero es el valor razonable. Ah, y eso que antes de escribir número uno tengo que decir. Si la transacción, si la transacción no tiene, perdónenme que no ponga la tilde, que tengo un teclado que no tiene tildes. Si la transacción no tiene carácter comercial, el activo recibido se mide por el valor en libros del activo entregado. ¿Listo? ¿Esto de dónde lo saco? De aquí, mire. Si la transacción no tiene carácter comercial, entonces, en tales casos, el costo del activo se medirá por el valor en libros del activo entregado. ¿Ok? Si la transacción tiene carácter comercial, el activo recibido se mide, primero que todo, por su valor razonable. Y si no hay valor razonable del activo recibido, entonces, por el valor en libros del activo entregado. Y en últimas, si no hay valor razonable del activo recibido, ni hay valor razonable del activo entregado, entonces, por el valor en libros del activo entregado. Claudia dice, ¿el valor en libros teniendo en cuenta la depreciación y el deterioro? Sí. El valor en libros es el costo menos la depreciación menos el deterioro. Ya, valor neto en libros de la partida. ¿Listo? Entonces, hasta aquí necesito que todos me confirmen y quisiera recibir 2, 4, 6, 8, 10, 11 mensajes diciéndome, está claro. ¿Ok? Porque vamos a pasar a hacer algunos ejercicios. ¿Listo? Cuando hay, ojo, primero que todo, tengo que definir si se trata de una adquisición o se trata de una permuta. ¿Adquisición o compra? Bueno, en ambos casos es adquisición, pero digamos, si se trata de una compra. Es compra cuando yo entrego activos monetarios, o sea, dinero, pagué, o me lo fiaron y lo tengo que pagar después, eso también es una compra. Es permuta cuando yo recibo un activo y no pago dinero, sino que entrego otro activo de naturaleza no monetaria. Allí se presenta una permuta. Te cambio la vaca por el caballo, te cambio la bicicleta por el carro, te cambio la nevera por la máquina, te cambio el lote por la oficina, cosas de ese estilo. ¿Ok? Cuando hay permuta, entonces voy a decir, el activo adquirido, lo que estoy recibiendo, lo voy a medir al valor razonable. Mire que la norma no me dice nada más, no me dice cómo dar de baja el activo entregado, entonces ahorita ya vamos para allá. Me dice, el activo adquirido en permuta se mide por su valor razonable. Si no tiene valor razonable o no se puede medir fiablemente, entonces por el valor razonable del activo entregado. Si ni lo uno ni lo otro, entonces por el valor en libros del activo entregado. Y me dice, antes, justo antes de evaluar esto, investigue si la transacción tiene carácter comercial. ¿Qué significa carácter comercial en una transacción? Eso, muy bien, la pregunta de Luz Marina. ¿Qué es eso de carácter comercial? Si todo es comercial. Ok. En este contexto, la naturaleza comercial de una transacción significa que la posición suya después del intercambio es mejor que antes del intercambio. Que la posición suya después del intercambio es mejor que antes del intercambio. O bien, que los activos intercambiados son de naturaleza distinta. Vamos a buscar en el glosario, creo que en el glosario tenemos esa definición sobre la naturaleza comercial de las transacciones. Que bien, no está. Pero eso, creo que en las plenas sí me lo dice expresamente naturaleza comercial. Vamos a mirar un momentico las NIF plenas. La NIF 16, propiedades planta y equipo. Y aquí creo que sí hay una explicación del tema. Párrafo 25 de la NIF 16. Sí, párrafo 25 de la NIF 16. Por eso es muy importante, amigos, casi casi que imprescindible estudiar también las NIF plenas. Porque hay algunas cositas como esta que no están en las NIF para pymes, entonces se nos pueden quedar así como en el aire. Si usted solamente tuviera las NIF para pymes, no va a encontrar la explicación de carácter comercial de la transacción. Es una pena porque es un asunto muy importante en el tema de permutas. Pero entonces, lo que hacemos aquí es simplemente decir, ah, si en las plenas está explicado, esa misma explicación la traemos a la NIF para pymes. Una entidad determinará si una transacción de intercambio tiene carácter comercial mediante la consideración de la medida en que se espera que cambien sus flujos de efectivo futuros como resultado de la transacción. Por eso les decía, si la situación posterior a la permuta es mejor que la situación anterior a la permuta. ¿Una transacción de intercambio tiene naturaleza comercial? Sí. Primero, la configuración en riesgo calendario e importe de los flujos de efectivo del activo recibido difiere de la configuración de flujos de efectivo del activo transferido. Es decir, por ejemplo, si yo cambio un activo con vocación de ser arrendado a otro activo con vocación de no ser arrendado, sino de ser vendido, entonces ahí hay un cambio en los flujos de efectivo desde y hacia la compañía. Ese es un intercambio de naturaleza comercial. Hasta ahí ni siquiera me han dicho si yo gané algo o no gané, simplemente los flujos de efectivo de los activos son distintos. Segundo, y ojo que aquí hay una O, o sea, se puede cumplir cualquiera de ellos. El valor específico para la entidad de la parte de sus actividades afectadas por la permuta se ve modificado como consecuencia del intercambio. Por ejemplo, tengo una máquina y no la estoy usando, pero la máquina está buena. Y la cambio por otra máquina que sí me va a servir. Ese intercambio tiene naturaleza comercial. Porque para mí, tiene más valor lo que estoy recibiendo que lo que estoy entregando. Para mí, digamos que la máquina que tenía ahí guardada no me estaba generando ninguna ventaja. La que voy a recibir sí. Y tercero, la diferencia identificada en A o en B es significativa al compararla con el valor razonable de los activos intercambiados. Este tema es interesante. Por ejemplo, si yo tengo un lote de terreno y lo cambio por una oficina, yo podría decir, bueno, los flujos de efectivo sí me cambian. Pero si el valor razonable del lote del terreno es parecido al valor razonable de la oficina, entonces puedo decir, con base en este literal C, vamos a concluir que la transacción no tiene naturaleza o carácter comercial. Si sus valores razonables son cercanos, no se está aclarando este literal C. Entonces, no sé, me gustaría que me dieran algunos ejemplos. Cambio una entidad, por ejemplo, puede decir, ah, tengo un camión de carga, ya no lo voy a utilizar más, y me dio por intercambiarlo por una máquina para hacer tornillos. O lo intercambié por una oficina, por un apartamento. Esos son intercambios de naturaleza comercial. Claudia dice, independientemente de la mejora de los flujos, ¿es posible que a pesar de que se tiene la esperanza de mejora, no siempre suceda esta mejora? Sí, claro. Ubiquémonos en que aquí estamos en el momento de la permuta. Yo no tengo como saber a plena certeza y sin margen de error los flujos de efectivo que me va a generar el activo. Pero por lo menos hago una proyección, hago un análisis diciendo, el intercambio me sirve porque espero que con este otro activo vaya a tener tales y tales flujos. Eso es lo que tenemos que poder probar. Y mire que vaya pensando usted en esto, ¿cómo va a probar esta situación? Seguramente cuando haya un intercambio va a haber un contrato y acompañado del contrato, dígale a la administración que haga una hojita donde explique las razones por las cuales está haciendo el intercambio. Y eso nos serviría de evidencia ante una revisión, una auditoría o lo que sea, para poder decir que la transacción sí tiene o no naturaleza comercial. Al determinar si una partida tiene carácter comercial, el valor específico para la entidad de la parte de actividades afectadas por la transacción deberá tener en cuenta los flujos de efectivo después de impuestos. El resultado de estos análisis puede ser claro sin que una entidad tenga que realizar cálculos detallados. O sea, prácticamente en una conversación con la gerencia podemos documentar si el intercambio tiene o no tiene naturaleza comercial. Seguramente si hacen una permuta es porque le conviene a la entidad hacerlo. ¿Ok? Bueno, hasta aquí. Volvamos un momentico. Y ese es el asunto del carácter comercial de una transacción. Bueno, entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Ejemplo 1. Una entidad intercambia Digamos que intercambia que una plantación de aguacate cuyo valor razonable es de 120 millones y entrega un tractor cuyo valor razonable es de 120 millones. listo el valor en libros del tractor es de 60 millones listo, entonces voy a copiar aquí también estos parrafitos sobre el carácter comercial entonces amigos de acuerdo con con este párrafo de la NIF de las de las NIF plenas ¿el intercambio tiene naturaleza comercial o no? ¿qué concluirían ustedes? están concluyendo que sí van tres a que sí podríamos decir por ejemplo en un caso como estos podríamos decir si hay intercambio de naturaleza comercial porque la naturaleza de los activos es distinta estoy cambiando una plantación por un tractor los flujos de caja que puede generar una plantación son diferentes a los flujos de caja que genera un tractor aunque sus valores razonables sean muy similares muy parecidos muy cercanos o incluso iguales como en este caso pero definitivamente la posición de la compañía antes del intercambio es distinta a la que tenía antes del intercambio ya sea que tenga más flujos o menos flujos que gane plata o que pierda pero su situación es distinta entonces en este caso con base en eso y con ese fundamento vamos a decir sí señor existe naturaleza comercial este intercambio el de naturaleza comercial pues la posición financiera de la compañía antes y después del intercambio es distinta los flujos de efectivo de los dos activos son distintos listo no es necesario que hagamos grandes proyecciones o cálculos muy exactos de esto simplemente que dejemos anotación de la razón por la cual concluimos de que sí hay naturaleza comercial entonces la pregunta que sigue es ¿cómo contabilizamos ese intercambio? ¿cómo se contabiliza este intercambio? entonces digamosle aquí cuenta digamosle aquí débito y digamosle crédito listo entonces de acuerdo con la NIP para pymes párrafo 14 ¿por qué valor debería yo reconocer lo que estoy recibiendo? yo recibí una plantación y entregué un tractor ¿cuál es el valor por el cual debería contabilizarse la plantación? mientras ustedes me lo escriben allí porque les estoy preguntando voy a ir haciendo la baja en cuentas del tractor el tractor lo voy a dar de baja por 60 millones de pesos que era el valor en libros antes de hacer el intercambio entonces la pregunta es ¿cuál es el valor por el cual escríbame el número que ahí está en la pantalla? ¿cuál es el valor por el cual debería contabilizar esa plantación? ese es mi estimado Olimpo Guzmán Claudia Luz Marina Gabriel ese es la norma me está diciendo el activo recibido se mide por el valor razonable por su valor razonable ¿listo? el activo recibido se mide por su valor razonable lo que dice aquí en este caso porque hay naturaleza comercial y conozco el valor razonable de la plantación 120 ¿listo? y entonces nos toca contabilizar una ganancia de 60 millones de pesos ganancia por permuta de activos ¿listo? ahí hice una contabilización muy simple muy burda digámoslo así yo lo que debería hacer es el costo total del activo darlo de baja dar de baja la depreciación del activo etcétera etcétera todo eso como no tengo esos datos en detalle pues lo escribo ahí lo escribo en gross decimos acá lo escribo en gross no lo escribo en net no lo escribo el valor neto 60 millones y la diferencia es una ganancia es como si yo hubiera vendido mi tractor por 120 millones de pesos tendría una ganancia de 60 y con esos 120 hubiera comprado la plantación ¿listo? si yo intercambio mire que el valor en libros del tractor en este caso se vuelve irrelevante no me importa el valor en libros del tractor no me interesa me interesa que el valor razonable de la plantación esa es la que me interesa ¿es clara la contabilización amigos? o hay alguna pregunta mire que la norma y usted esto lo va a encontrar con relativa frecuencia yo creo que unas 5 o 6 veces en la norma nos pasa esto que nos dice como contabilizar algo pero no nos dice como contabilizar la contraparte entonces allí simplemente lo que hacemos es rellenamos lo que falta como ganancia con efecto de resultados o como pérdida también ¿listo? bueno preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí y si no vamos con el ejemplo 2 ejemplo 2 voy a hacerlo muy parecido pero le voy a cambiar un dato una entidad una entidad intercambia una plantación de aguacate cuyo valor razonable es de 120 millones aquí digamos que la entidad intercambia una plantación de aguacate cuyo valor razonable no se conoce vamos a decir razonable no se conoce y entrega un tractor cuyo valor razonable es de 120 millones el valor en libros del tractor es de 60 millones de pesos lo mismo el intercambio tiene naturaleza comercial pero la pregunta que le haría es ¿será que la contabilización es igual? ¿qué opinan ustedes? ¿será que se contabiliza igual? tenga en cuenta lo siguiente el activo recibido se mide por su valor razonable pero si el activo recibido no tiene valor razonable entonces se mide por el valor razonable del activo entregado si el activo recibido no tiene valor razonable o no hay forma de medirlo entonces se mide por el valor razonable del activo entregado ¿listo? entonces en este caso la contabilización es exactamente igual si el valor razonable del tractor son 120 entonces la plantación se recibe por 120 y se contabiliza la ganancia en la disposición del tractor este es el ejemplo 2 y ahora un ejemplo 3 una entidad intercambia una plantación de aguacate cuyo valor razonable no se conoce y entrega un tractor cuyo valor razonable es de digamos cuyo valor razonable tampoco se conoce y el valor en libro del tractor es 60 millones ya les voy a repetir el caso anterior para los que tienen inquietudes me confirman por favor que puedan ver mi pantalla bueno si volvemos al caso 2 es más volvamos aquí a esta partecita hablemos de que la transacción tiene carácter comercial eso ya lo concluimos hace un momentico entonces el activo recibido se mide por su valor razonable si el activo recibido no tiene valor razonable entonces lo medimos por el valor razonable del activo entregado bien primero que todo valor razonable de lo recibido si no hay valor si no hay valor razonable entonces segundo valor razonable de lo entregado y tercero si el activo recibido y el activo entregado ninguno de los dos tiene valor razonable entonces medimos lo recibido por el valor en libros del activo entregado ese es el árbol de decisión primero que todo valor razonable del activo recibido si no hay entonces valor razonable del activo entregado si no hay entonces valor en libros del activo entregado entonces en el ejemplo 3 como ni el valor razonable de lo recibido ni el valor razonable de lo entregado se puede medir de manera fiable entonces allí si contabilizó el activo recibido por el valor razonable del activo entregado y aquí no hay ganancia simplemente cambié un tractor por una plantación y listo perfecto entonces amigos mucho cuidado con esto mejor dicho aquí es donde usted como contador va a tener que defender una postura ante algún administrador algún día o en una junta directiva porque que pasa es posible que alguien no quiera mostrar estos 60 millones de pesos de ganancia o es posible que alguien quiera mostrar una ganancia más grande diciendo por ejemplo que el valor razonable de la plantación son 300 entonces la pregunta de mis amigos aquí la pregunta que nos tendríamos que hacer como contadores es bueno y quien dice cuál es el valor razonable de un activo o de otro activo cómo haría usted cómo haría usted para poder establecer esos valores razonables cómo lo haría la compañera Nuri me perdona que no había visto el mensaje entonces usted como contador cómo va a hacer para para saber qué va a poner ahí cierto entonces si Nuri ya la veo ahí vi su mensaje pero vi que ya estaba conectada entonces se busca un mercado activo dice el colega Olimpo sí pero la pregunta es usted es el que lo va a hacer difícil porque es que usted mantiene muy ocupado mi hermano su trabajo es mantener esa contabilidad al día que los reportes se vayan a la diana al día la superintendencia que la cartera esté conciliada usted está encargado de todo eso usted no tiene tiempo para ir a buscar valores razonables más bien usted le ha decir a la administración bueno señor administración contrate un avalúo para ese negocio que va a hacer contrate a alguien que le haga el avalúo de la plantación y del tractor y listo y además así usted ya sabe que va a tener un documento que respalda su contabilización y si eso quedó malo que responda al perito evaluador cierto usted se tiene que apoyar en ese caso en ese tercero porque si no pues usted la va a pasar buscando valores razonables y haciendo una cantidad de cosas Nurit dice esa ganancia de 60 no aplica fiscalmente lo más seguro es que no porque para efectos fiscales así el estatuto tributario me dice por allá en el artículo 27 creo de los ingresos que las ganancias por medición de valor razonable no tienen efectos fiscales así que ahí fiscalmente la plantación va a tener un valor de 60 y ojo que la depreciación si va a depreciar esa plantación va a ser con base en ese valor de 60 entonces mucho cuidado allí con ese tema listo muy bien volvamos por aquí listo entonces hasta ahí nos debe haber quedado claro este paráfito 14 en relación con lo que tiene que ver con las permutas listo si hay alguna pregunta me dice esa ganancia representa en el ori no nuris esa ganancia va directamente a resultados las partidas que van al ori son solamente hagamos aquí un paréntesis esta ganancia va al ori y vamos a decir no las partidas que van al ori están expresamente enumeradas en el párrafo 3.0 3.0 no me acuerdo vamos a buscar las por eso está cerca del 3.17 no está en el 3.17 entonces en el 6 5.0 5.4 b ok lo único que va al ori lo único que va al ori es lo que dice el párrafo 5.4 en el literal b allí dice se reconocen cuatro tipos de otro resultado integral como parte del resultado integral total cuando se producen algunas ganancias y pérdidas que surjan de conversión de estados financieros de negocio en el extranjero algunas algunas ganancias y pérdidas actuariales sección 28 algunos cambios en valores razonables de los instrumentos de cobertura sección 12 y cambios en el superávit de revaluación de propiedades planta y equipo esas son las únicas cuatro partidas que generan afectaciones en el ori ok aquí les dejo la anotación párrafo 5.4 b 1 2 3 4 algunas ganancias y pérdidas por planos de beneficios a empleados y pérdidas por instrumentos de cobertura y superávit por medición de propiedad planta y equipo a valor razonable solamente eso solamente esas cuatro son partidas que afectan el otro resultado integral y dice Luis Miguel profe el valor de intercambio lo fija el que entrega o el que recibe hay una negociación usted supongamos que usted tiene una oficina y yo tengo una bodega y yo le digo ve te cambio tu bodega por mi oficina pues así es en caleño ve te cambio mi bodega por la oficina en Bogotá no sería algo como oye chino te cambio tu bodega por mi oficina y bueno así dependiendo la región donde estén negociando entonces usted y yo como parte negociante nos ponemos de acuerdo y es posible que lleguemos a un acuerdo en el cual cambiemos mano a mano sin que ninguno le entregue dinero al otro o excedente en ese caso usted hace su propia medición y yo hago mi propia medición la idea es que haya avalúos que tengamos los valores razonables de ambos activos esa sería la idea de hecho para tomar una decisión como esa generalmente se va a solicitar el concepto de un perito evaluador o de un agente de bienes raíces pero no es que el precio del intercambio lo fije el uno lo fije el otro es más podemos hacer un contrato donde diga que donde digamos que el valor razonable lo que estamos intercambiando son 50 mil pesos pero si el valor razonable son 100 millones pues tenemos que trabajar sobre 100 millones de pesos ese valor razonable no se establece contractualmente ese valor razonable se establece pues previo estudio una evaluación de las condiciones del mercado ¿listo? ok ¿alguna otra pregunta está allí? listo si tienen preguntas ya saben las pueden escribir o pueden prender su micrófono y volvamos al 17.15 listo ¿qué hacemos después de ese reconocimiento inicial? entonces después de ese reconocimiento inicial tenemos que hacer una elección de política contable modelo del costo o bueno mejor dicho no es que elijamos la política cada que compremos un activo la entidad tiene que hacer una elección de política contable general para sus propiedades planta y equipo si esa elección pues toca hacerla una vez y solamente se cambiará si podemos demostrar que hay una política mejor que la que habíamos adoptado listo la entidad elegirá como política contable el modelo del costo del párrafo 1715a o el modelo de revaluación del 1715b su política contable tiene que decir esta entidad medirá su propiedad planta y equipo al costo o el modelo de revaluación listo y se aplica a todos los elementos que compongan una misma clase de propiedades planta y equipo por ejemplo usted puede tener una política de medición al costo para máquinas y una política de medición a valor razonable para vehículos una política de medición a costo para edificaciones y una política de valor razonable para terrenos eso lo puede hacer si la norma le está diciendo aplicar a esa política de manera uniforme para todos los activos que compongan una misma clase de propiedades planta y equipo y clase significa activos de naturaleza y uso similar en alguna ocasión discutíamos por ejemplo si el camión que utilizamos para entregar pedidos se debe depreciar igual que el vehículo asignado al gerente y Claudia me pregunta que si aquí aplica lo de la unidad generadora de efectivo no necesariamente una unidad generadora de efectivo puede ser por ejemplo el terreno con la bodega y las máquinas que hay dentro de esa bodega más un punto de venta esos cuatro elementos o esos cuatro grandes conjuntos puede ser una unidad generadora de efectivo si usted tiene una cadena de restaurantes tiene 10 restaurantes en diferentes partes del país cada restaurante es una unidad generadora de efectivo pero para definir la política de depreciación usted no lo puede hacer por unidad generadora de efectivo porque la depreciación es activo por activo y la política de depreciación es para todos los activos de una misma categoría usted puede tener por ejemplo el local comercial medido a valor razonable y los equipos que usa para la producción medidos al costo allí no es viable una política de depreciación para la unidad generadora sino más bien por clase de activos perfecto lo de la unidad generadora de efectivo se utiliza solamente para efectos de evaluación de deterioro para usted decir si hay deterioro del valor de sus activos allí entra en juego el concepto de unidad generadora de efectivo listo bien una entidad aplicará el modelo del costo a propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir de confiabilidad sin costo de esfuerzo desproporcionado por allá en la sección 16 veíamos que las propiedades de inversión se miden a valor razonable pero si no hay valor razonable entonces las traslado me las llevo para propiedades planta y equipo y las voy a medir al costo una entidad reconocerá los costos del mantenimiento diario de un elemento de propiedad planta y equipo en los resultados del periodo en el que incurra en dichos costos mantenimiento no lo vamos a mezclar aquí como mayor valor de costo del activo ok bueno entonces vamos a empezar a trabajar el modelo del costo y ojo si usted mira las políticas contables de su compañía o de cualquier compañía y las políticas contables tienen un gran título que dice propiedades planta y equipo y luego otro gran título que dice medición posterior al reconocimiento y después de ese subtítulo dice la entidad elegirá como política contable el modelo del costo del párrafo tal o el modelo de revaluación esa política no sirve para nada quítenle el ganchito desempástela y llévela como papel de reciclaje o la mete a la máquina picadora de papel o alguna cosa porque no sirve para nada su política debe decir primero que todo no debe decir la entidad entonces por lo menos abra el documento en Word y dígale control L buscar la entidad reemplazar por y le pone el nombre de la empresa ese es el primer paso para hacer políticas contables segundo no es la entidad elegirá no es esta empresa elegirá no pues para eso son las políticas cuál de las dos modelos vamos a elegir entonces más bien dirá esta entidad medirá sus activos de propiedad planta de equipo así terrenos por el valor razonable edificaciones por el costo de apreciación deterioro vehículos costo de apreciación deterioro listo eso si es política contable así que los que quieran busquen su libro de políticas contables y le toman una foto a esta página y me la mandan a ver si dice esta entidad medirá sus activos así o a ver si dice la entidad elegida bueno dicen hay un dicho que un refrán que dice que entre más te hayan cobrado por las políticas contables más copia y pegue fueron hay empresas que pagaron 20 y 30 millones por unas políticas y fueron una mil copia que pesado bueno modelo del costo el modelo del costo viene con el apellido costo depreciación deterioro una entidad medirá un elemento de propiedades planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada note esto si mido por el modelo de revaluación no tengo que hacer evaluación de deterioro el deterioro solo es para los para cualquier activo que se mide por un modelo distinto al de revaluación ok bien mientras que el modelo de revaluación o sea que en el costo tenemos que hablar de depreciación y tenemos que hablar de deterioro en el modelo de revaluación una entidad medirá un elemento de propiedades planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad por su valor revaluado que es su valor razonable en el momento de la revaluación menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro posteriores o sea que mido su valor razonable y que hago de ahí en adelante pues también voy a depreciar y también voy a evaluar por deterioro pero que pasa yo puedo medir a valor revaluado al cierre de cada año y entonces si lo hago al cierre de cada año pues podría decir no voy a no voy a medir el deterioro porque cuando mido a valor revaluado y el activo ha perdido valor pues de una vez le bajo el valor ¿listo? bueno vamos a hacer algunos ejercicios porque hay varias formas hay varias técnicas de hacer esto la norma simplemente me dice hágalo así pero la norma no entra en esos detalles técnicos en los que si debemos entrar nosotros las revaluaciones se harán con suficiente regularidad para asegurar que le importen libros en todo momento no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa el valor razonable lo que busca es que el valor del activo se mantenga cercano a lo que sería su valor de venta o los flujos de efectivo futuros que el activo va a generar y los párrafos 1127 al 32 son la guía de valor razonable está en la sección 11 de instrumentos financieros si se revalúa un elemento de propiedades planta y equipo se revaluarán también todos los elementos que pertenezcan a la misma clase de activos ok muy bien quiero saber si sobre este párrafo tienen alguna inquietud bueno si la hay espero su comentario si no sigamos que ya vamos a obtener algunos ejemplos si se incrementa el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación este aumento se reconoce directamente en otro resultado integral fíjese que ahora me preguntaban que si una partida iba al ori al ori solamente van partidas que la misma norma clasifique allí entonces entre ellas está el superávit por revaluación de propiedades planta y equipo y si miran aquí en este párrafo me reiteran que esa posible ganancia va a ir allí mismo al ori se va a acumular en el patrimonio bajo el encabezamiento de superávit por revaluación sin embargo el incremento se reconocerá en el resultado del periodo en la medida en que sea una reversión de un decremento por revaluación del mismo activo reconocido anteriormente en el resultado en el resultado del periodo este es como un pequeño trabalenguas pero ya lo vamos a traducir al colombiano listo vamos para allá aquí modelo de revaluación modelo de revaluación bueno vamos a poner un ejemplo una entidad adquiere una oficina y ha adoptado un modelo de medición a valor razonable para sus bienes inmuebles el costo inicial de la oficina es de 500 millones los valores razonables al cierre de cada año a cada cierre siguiente son voy a poner aquí inicial año 1 año 2 año 3 año 4 y dejémoslo hasta el año 5 es que no lo puedo escribir en español porque no tengo la ñ y se me olvida cuál es el el alto entonces el inicial son 500 pero ya que ustedes vengan a Estados Unidos y empiecen a escuchar cómo es que se habla aquí el que aquí no hablan ni de español ni hablan inglés aquí dicen por ejemplo vamos a printear el informe y uno dice printear como así si es que print es el verbo imprimir en inglés pero lo conjugan en español yo printeo tú printeas el printea le van a decir hey puche la puerta puche la puerta como así si es que push es empujar y lo conjugan en español yo pucheo tú pucheas el puchea entonces puche la puerta hey es mediodía vamos a lonchear a lonchear si es que lonche es almuerzo entonces lonchear es almorzar deterioro de los idiomas es horrible bueno de hecho si se me sale alguna gringolada de esas me dicen ok entonces lo compré por 500 y resulta que al cierre del año 1 es muy común hoy en día se ve mucho eso si usted compre una oficina un apartamento lo que sea y luego ya no valga tanto entonces su valor razonable bajó a 420 al cierre del año subió un poquito a 480 por aquí ya se ubicó en 550 por aquí subió a 620 y aquí ya se disparó a 800 estos son los valores razonables del activo en cada uno de esas fechas de corte entonces tendremos ganancia o pérdida en resultados obtendremos revaluación en patrimonio listo entonces la pregunta es question is bueno en el momento inicial no tengo que hacer nada aquí no voy a hacer nada aquí tampoco voy a hacer nada pero al cierre del primer año compramos la bodega por decir algo en enero por 500 millones hemos decidido medir al valor razonable y resulta que al cierre del año uno ya no vale 500 sino que vale 420 ¿qué deberíamos contabilizar allí? ¿qué deberíamos contabilizar? entonces dicen un gasto un deterioro el ajuste del valor razonable el deterioro del valor y un ori negativo de 80 muy bien vamos a devolvernos a ver si la norma es lo suficientemente clara a ver fíjense en esto el incremento se reconocerá en el resultado del periodo vamos primero a este es que no habíamos leído este este párrafo de la cascarita cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación ojo que la revaluación no siempre es hacia arriba revaluar significa volver a medir por eso se llama revaluar volver a medir cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación tal disminución se reconocerá en el resultado del periodo ojo con eso tal disminución se reconocerá en el resultado del periodo sin embargo la disminución se reconocerá en otro resultado integral en la medida en que existiera saldo acreedor en el superávit de revaluación en relación con ese activo no con otro que quiere decir si después de ese reconocimiento inicial se incrementa el valor razonable se genera el superávit en el patrimonio y si después el valor razonable cae pues nos empezamos a comer ese superávit pero si después de reconocimiento inicial el valor razonable cae y no tengo ninguna partida en el patrimonio como superávit proveniente de este activo en particular yo no puedo afectar el patrimonio tengo que pasar por resultados ok eso es lo que empieza diciendo acá si se reduce se reduce el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación tal disminución va para los resultados a menos de que ese mismo activo haya generado revaluación en periodos anteriores entonces tenga ese superávit de revaluación en patrimonio en cuyo caso lo empiezo a disminuir ok o sea que por este primer año yo tengo que decir que hay una pérdida en el estado de resultados de 80 ¿por qué? porque es el primer año de medición y no tengo un superávit de revaluación anterior como para poder disminuir estos 80 de allá de ese superávit ¿si? es claro hasta allí quiero que me garanticen de que esto está quedando claro entonces con base en esto ok eso sí o sea que usted no puede disminuir o sea usted no puede empezar creando un superávit negativo no eso sí no existe superávit tiene que ser positivo si arrancó de para abajo para resultados y eso que significa que va a generar una pérdida ¿si? del periodo o si la ganancia del periodo fueron 100 y perdió 80 por medición de este activo pues la ganancia son 20 y ya listo luego en el año 2 pasa de 420 a 480 o sea que aquí hay una diferencia de 60 la pregunta es ¿esos 60 irán como utilidad al estado de resultados o irán a crear un superávit en el patrimonio por 60? no se deje engañar no se deje engañar fíjese y tranquilo me encanta que estén cayendo en la cáscara porque para uno entender estas cáscaras hay que caer en ellas fíjese por aquí lo que ustedes están respondiendo se basa en esto en esto que se ve azulito si se incrementa el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación este aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral y se acumulará en el patrimonio o sea ustedes hasta ahí están contestando según la regla general pero ojo con esto que yo alguna vez o varias veces les he repetido para usted ser para usted conocer las NIF pues hasta aquí las está conociendo pero para usted decir que se vuelve el experto usted tiene que volverse un experto en los sin embargo en los excepto por en los a menos que y ojo con este sin embargo sin embargo el incremento se reconocerá en el resultado del periodo en la medida en que sea una reversión de un decremento por revaluación del mismo activo reconocido anteriormente en el resultado del periodo como este activo en el periodo anterior me dio pérdida y tuve que llevar la pérdida al resultado del periodo y ahorita se está recuperando esa recuperación es un ingreso al estado de resultados solo por la razón de que anteriormente me dio pérdida si anteriormente me dio pérdida y ahorita se está recuperando esa diferencia va directamente a resultados ¿listo? ahora sí es claro amigos o sea que aquí tengo que decir 60 y es más aquí voy a ir haciendo la cuenta para ver hasta dónde voy a afectar los resultados ¿listo? como aquí tenía primero una pérdida de 80 que me tocó llevar a resultados si el activo se empieza a recuperar tengo que volverle a mandar esa recuperación a resultados y hasta aquí no he tocado la revaluación del patrimonio ¿listo? ok año 3 el valor del activo llegó a 550 la pregunta es esta diferencia que son 70 la llevaré a resultados o la llevaré al patrimonio no se preocupe si volví a caer en la cáscara tranquilo con unos 120 ejercicio con unos 120 ejercicio más o menos ya lo vamos teniendo absolutamente claro muy bien el colega olímpico ya el olímpico perdón el colega olímpico ya la agarro luz marina también perfecto entonces me tengo que llevar 20 aquí como ganancia o pérdida en resultados y 50 me van quedando ya como revaluación del patrimonio muy bien Gabriel eso es mire que ya ahora ya tienen clara la idea si es y ojo mire que eso lo tengo que controlar activo por activo no es que hay tengo 10 edificios unos me dan superávit otros resultados entonces el neto es superávit no 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 eso es activo por activo si la revaluación es uno por uno como el primer año me dio pérdida de 80 y el segundo ya se empezó a recuperar empiezo a recuperar esa pérdida vía resultados si y ojo que va a ser una pregunta de esas preguntas bien 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 interesantes estas son las preguntas que le van a dar a usted estatus en la profesión eso que estamos llevando a ganancia o pérdida en resultados en el año uno esos 80 millones negativos afectan las utilidades distribuibles si o no por decir algo si esa entidad en ese año uno producto de la compra y venta de mercancía o de la prestación de servicios tuvo una ganancia de 100 neta de impuestos y luego aparece esta pérdida de 80 le estoy diciendo que la va a llevar a resultados o sea que los resultados me van a dar 20 puedo distribuir 20 o tendré que distribuir 100 distribuir 20 o distribuir 100 es oro si afecta solamente podré distribuir 20 porque la distribución de utilidades con base en estados financieros no en la declaración de renta interesante roger dice que no que porque es una pérdida no realizada si es una pérdida realizada es tan realizada que la estoy llevando a resultados eso es una pérdida realizada entonces el código de comercio me dice que las utilidades se distribuyen con base en estados financieros y los estados financieros están incluyendo una pérdida de 80 por medición a valor razonable entonces miren lo interesante y lo importante de su papel como contador para usted si la entidad tiene como política medición a valor razonable tiene que gustarle también lo malo y aquí va a tener que distribuir menos listo si hablamos de una evita esta partida no afecta la evita pero la distribución no es con base en evita sino con base en utilidad neta claro este no afectaría en evita excedence before interest taxes depreciations and amortizations excedence ese es un buen planteamiento es una buena problemática si miramos la naturaleza y razón de ser de la evita no debería entrar pero dentro de lo que se menciona para sacar el evita no hay pérdidas por medición a valor razonable que interesante esa pregunta que me acaba de hacer mejor dicho me dejó con los crespos parados no sé qué responder yo diría que no porque la razón de ser de la evita es mirar cuánto gané o perdí por operaciones muy similar a lo que es el flujo de caja y claro estos 80 no son flujo de caja negativo pero muy interesante la pregunta hay que hacérsela a un financiero pesado a ver qué nos dice esta medición se realiza solo al cierre del periodo fiscal al cierre del periodo contable más bien lo que pasa es que en Colombia el periodo fiscal y el contable es igual cerramos siempre el 31 de diciembre de cada año para ambos efectos contabilidad de impuestos pero hay países en los cuales el cierre contable y fiscal puede ser distinto por ejemplo aquí en Estados Unidos una compañía puede escoger en qué fecha quiere cerrar para efectos fiscales y en qué fecha quiere cerrar para efectos contables usted puede tener cierre fiscal en octubre y cierre contable en julio puede ser en Colombia no ocurre o sea en Colombia no tenemos problema por eso pero hay países donde si ocurre bien listo y volvamos al ejercicio y vamos entonces a completarlo en el año 4 que pasa de 550 a 620 entonces aquí la pregunta desafecto resultados o ahora si me voy para revaluación Gabriel pregunta en qué fecha del cierre contable en Estados Unidos aquí ninguna norma define fechas para cierre contable ni fiscal usted escoge su calendario las personas jurídicas las personas naturales si todas cierran a 31 de diciembre incluso hay algunas compañías las las corporaciones ¿cuáles son? las corporaciones S utilizan un término legal que se llama transparencia fiscal o sea usted como persona natura es como si en Colombia usted dijera que va a crear una SAS pero la SAS no tributa sino que las LLC no tributan sino que la utilidad se traspasa a los dueños y es el dueño el que tributa y tiene que hacerlo a 31 de diciembre pero las que no aplican esa regla de transparencia fiscal ellas tienen que presentar su declaración de su file si ve ya empiezo a hablar gringo aquí su declaración de impuestos en una fecha que la misma compañía elige y puede ser en cualquier cierre del año ¿listo? bueno entonces volviendo al ejercicio en el año 4 tengo un incremento en el valor del activo de 70 millones ¿los llevo a ganancias o los llevo a patrimonio? entonces me dice José David 70 derechito a revaluación y esa es la respuesta correcta después de que pase por 500 de ahí en adelante si todo se va para revaluación y lo mismo acá serían 180 180 que se dirían directamente a patrimonio ¿ok? si yo sumo estas 3 si sumo estas 3 me tiene que dar la diferencia entre estos 800 y estos 500 ¿listo? y mire que la sumatoria de lo que llevo a resultados siempre me va a dar 0 bien vamos a hacer otro caso tomemos este mismo peguemoslo aquí y ahora vamos a hacerle así digamos que al cierre del año 1 está en 550 aquí va muy bien 620 pero aquí empezó a bajar 530 aquí bajó a 480 y aquí volvió a 510 borremos todo esto listo entonces la pregunta es al cierre del año 1 lo compré inicialmente por 500 al cierre del año 1 tiene un valor razonable de 550 entonces aquí los 50 me los llevo a ganancia a resultados o a patrimonio entonces me dice patrimonio 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 perfecto y así es me voy aquí a patrimonio al cierre del año 2 pasa de 550 620 y entonces vuelve y se incrementa el patrimonio al cierre del año 3 se disminuye el valor razonable a 530 entonces ahí hay una pérdida en resultados o me voy a disminuir el patrimonio recuerde la regla si ese mismo activo en años anteriores ha generado revaluación del patrimonio superávit por revaluación cualquier disminución de su valor en libros primero que todo se va a disminuir ese superávit en el patrimonio perfecto entonces este aquí tiene una disminución de 90 listo en el año 4 disminuye otros 50 millones de pesos entonces la pregunta es disminuyó el patrimonio o pérdida a resultados entonces ya olimpo ya lo tiene claro 30 que me quedan de superávit los disminuyo y 50 de pérdida a resultados ok 20 mejor dicho eso sí y luego en el año 5 se empezó a recuperar otra vez y subió a 510 entonces hay que recupero la pérdida y me llevo 10 a revaluación del patrimonio entonces mire como la dinámica siempre va a ser esa si el activo ha generado previamente revaluación una disminución del valor pues se va a ir a disminuir esa revaluación hasta que se agote hasta que llegue a cero no puede haber revaluación negativa no puede haber superávit negativo de hecho la palabra superávit significa crédito al patrimonio si no estoy mal vamos a ver superávit la real academia define superávit porque en la NIF no hay definición de superávit superávit del latín superávit que significa sobró tercera persona de singular de del pretérito de indicación de superar superar o sobrar en el comercio es el exceso del aver o caudal sobre el debe en obligaciones de caja superávit de caja en administración pública tal abundancia de exceso de algo que se considera necesario entonces superávit el superávit solamente puede ser positivo no puede haber superávit negativo no existe entonces si el activo arranca y por medición de valor razonable sube su valor genera superávit si después empieza a disminuir empieza a disminuir ese superávit hasta que se agota agotado el superávit cualquier disminución va directamente a resultados y si después de ese efecto en resultados el activo empieza a recuperar su valor empieza a generar ganancia de resultados hasta el monto de la pérdida inicialmente reconocida bien ese es digamos el jueguito en el tema de la revaluación es claro hasta ahí mis estimados amigos ya superaron la cascarita y si hay alguno que todavía tenga alguna duda no se preocupe bien pueda que para eso estamos perfecto muy bien volvamos aquí bueno vamos a hablar ahora de depreciación muchas gracias claudia esa es la idea que los ejemplos sirvan para reforzar porque si no uno se puede aprender la norma hasta puede ganar el examen de certificación y luego llega a la vida real y no entiende así hay mucha gente por ahí que anda con la certificación y no saben hacer un caso pero bueno yo confío en que ustedes iban bien al menos ya no los van acorchar en esta depreciación si los principales componentes ojo que aquí la depreciación va a empezar hablándonos de lo que son separación por componentes de los activos mejor dicho para entender esto voy a hacerles una pequeña introducción que es la depreciación la depreciación no es otra cosa sino un permiso que me da las normas de información financiera para distribuir el costo de un activo en varios periodos eso es depreciar nuestros padres y abuelos y los primeros comerciantes y los comerciantes más antiguos y de hecho hay mucha gente todavía que maneja sus negocios al estilo de flujo de caja cuánto dinero entró cuánto dinero salió entonces cuando uno dice me compré una máquina para mi negocio está gastando plata de hecho uno dice me gasté una platica pero para efectos de análisis financiero uno dice hombre no es justo afectar los resultados de este año con esa partida si lo que estoy comprando es una máquina que me va a servir para varios años entonces allí es donde nace el concepto de depreciación el concepto de depreciación es simplemente cuando yo digo este costo lo voy a partir en varios para que me afecte varios periodos para que mis resultados de este año no se vean tan afectados dice el símil de pensión de jubilación bueno sí no entiendo el símil Nuris dice una pregunta profe en el caso que dio pérdida en el primer año en el último ejemplo en el estado de situación financiera ese valor se refleja en el patrimonio sí claro lo que pasa es que se refleja en el patrimonio como pérdida del periodo incluso les decía hipotéticamente esta entidad pudo haber tenido utilidades de 100 por comprar y vender su operación normal y esta pérdida de 80 por medición a valor razonable entonces el resultado en el estado de resultado va a ser 20 eso es lo que va a llevar al patrimonio como resultado del periodo si la empresa tuvo por ejemplo una ganancia de 50 por comprar y vender cosas y una pérdida de 80 por medición a valor razonable de ese activo eso le va a generar una pérdida de 30 y va a ir al patrimonio como pérdida del periodo 30 millones esa es la dinámica ese es el efecto que va a tener bueno entonces volviendo al tema de la depreciación la depreciación lo que hace es un tema meramente financiero en donde uno dice ojo los resultados del periodo no los voy a afectar por este valor completo sino que lo voy a partir en varios para que me afecte los varios periodos por los cuales el activo me va a prestar servicio es como un permiso que me da la norma y yo no sé quien se inventó la depreciación pero fue una muy buena idea para poder digamos partir ese costo en varios periodos ok entonces en ese orden de ideas ok en ese orden de ideas la depreciación lo que busca es eso distribuir el costo de una partida en varios periodos esa es la razón de ser de todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante la idea es que el costo del activo se pudiera distribuir exactamente en los periodos en los cuales el activo va a estar en servicio esa es la idea y yo creo que cuando estemos en el cielo que ya conozcamos todo y no haya nada oculto vamos a poder hacer depreciaciones perfectas yo me imagino que la depreciación celestial es perfecta porque se conoce todo no existe el tiempo entonces conocemos el pasado presente futuro todo pero mientras estemos aquí en la tierra sujetos a este cuerpo terrenal somos incompletos Olimpo me dice es decir que los socios pueden solicitar en dinero el valor de la depreciación no y no sé de dónde sacaste eso fue a por algo que yo dije no la depreciación por el contrario les quita utilidades a los socios porque si usted ganó 100 por comprar y vender y contabiliza 30 de depreciación pues ya le va a quedar 70 en utilidades que va a ser la utilidad distribuible en ningún caso usted puede decir deme la plata de la depreciación no la depreciación lo que hace es que la entidad retenga utilidades ojo si va a generar flujo de caja claro la depreciación genera flujo de caja pero ese flujo de caja lo que hace es recuperar el dinero que inicialmente se invirtió si usted en el día uno se gasta 100 millones de pesos en un activo y luego lo deprecia ya 5 años pues esos 100 millones deberían sobrar en caja al final de los 5 pero la idea es que con esos 100 se compre otro activo bien bueno eso ya es un tema de flujo de caja es un tema de administración de negocios ok pero entonces y fíjense que un dato curioso aquí en Estados Unidos los activos los activos que se deprecian son menos que los que se deprecian en Colombia por ejemplo lo que son equipos de cómputo aquí no se deprecian se llevan directamente al gasto usted puede comprar 100 computadores hoy para su compañía y todos absolutamente todo el costo lo lleva directamente a resultados ¿por qué? porque pues los computadores son activos de muy corta duración computadores impresoras incluso un servidor lo deprecia todo en el mismo periodo y ese concepto de depreciación va cambiando mucho de un país a otro hasta hay un chiste sobre eso o un chiste que no sirve para eso que dice que en Colombia cuando usted ya no utiliza mal la ropa entonces la usa como limpión para la cocina después de utilizarlo de limpión para la cocina entonces lo utiliza de trapo para trapear bueno eso cuando se hacían los trapeadores con trapos viejos porque hay mucha reutilización de elementos en países como Estados Unidos acá no acá usted perfectamente es más usted puede aquí comprar muebles para la oficina y todo eso y llevar todo eso al gasto porque no eso no tiene valor a lo largo del tiempo ¿listo? bien entonces el objetivo de la depreciación es ese y la idea de la depreciación es distribuir ese costo en los periodos en los cuales el activo está en servicio esa es la idea y el ideal de la depreciación entonces lo primero que me habla la norma por donde empieza hablando es de los principales componentes de un elemento de propiedades planta y equipo me dice si los principales componentes de un elemento de propiedades planta y equipo tienen patrones significativamente diferentes de consumo de beneficios económicos una entidad distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes principales y depreciará cada uno de estos componentes por separado a lo largo de su vida útil entonces la separación por componentes tiene sentido en la medida en que esos componentes tengan una vida útil distinta un patrón de consumo de beneficio distinto hay más o menos como cuando usted dice bueno tengo un carro se funde el motor se acaba el motor del carro un carro normalmente dura entre 500 mil y un millón de kilómetros se funde el motor pero usted puede cambiar solamente el motor y el resto del carro sigue bueno o usted compra un carro y se le daño la transmisión pero el resto del carro sigue bueno bien entonces hay elementos que tienen un patrón de consumo distinto y ahí es donde tiene sentido la separación de activos por componentes si no es así no tiene razón de ser separar por componentes y entonces aquí si usted recuerda todas las historias de la adopción por primera vez donde llegaban algunos consultores exagerados a decir que había que separar la pantalla la CPU el mouse el teclado y además de la CPU había que separar la fuente de poder la board la tarjeta de red la tarjeta inalámbrica eso es mentira eso eso no tiene sentido salvo que los componentes tengan un patrón de consumo de beneficios distinto ahí si tiene sentido listo entonces usted analiza y piensa en los activos que tiene en su compañía y solamente va a separar por componentes si es que existe algún componente que tenga por ejemplo una vida útil distinta de todos los demás por ejemplo en empresas de transporte donde se tienen tractomulas no sé si algunos de ustedes en sus empresas tengan tractomulas saben que las llantas de las tractomulas normalmente para un carro que esté todo el tiempo moviéndose una tractomula cambia su tendido de llantas más o menos cada 6 meses y un tendido de llantas para tractomula puede costar perfectamente 50 millones de pesos entonces ¿qué ocurre? si usted compra una tractomula en 200 millones de pesos incluidas las llantas usted debería sacar aparte o sea contabilizar aparte las llantas 50 millones de llevarlas directamente al gasto porque es que ya van a durar apenas 6 meses no tiene sentido depreciar el valor de las llantas a 10 o 20 años y cada 6 meses que cambia llantas 50 millones directamente se dirían a resultados también podría decir por ejemplo que el motor lo va a contabilizar por separado del resto del carro entonces usted dice por ejemplo las llantas valen 50 el motor vale 70 son 120 y el carro completo me costó 300 entonces usted puede decir llantas 50 directo a resultados motor 70 un activo un elemento separado resto de la tractomula 180 y entre las 3 suma 300 millones de pesos listo y eso para que se hace para que ese motor se pueda depreciar por ejemplo más rápido que el resto del carro cosa que cuando el motor se dañe se compra otro se reemplaza y empieza a depreciarse por separado listo bueno hay activos otros activos se depreciarán a lo largo de sus vidas útiles como activos individuales y hay activos que no se separan en componentes con algunas excepciones tales como minas canteras y vertederos los terrenos tienen vida útil ilimitada y por tanto no se deprecian los terrenos no se deprecian decimos nosotros por regla general si esa es la regla general pero hay algunos casos donde los terrenos si se deprecian por ejemplo los rellenos sanitarios si usted compra un terreno con el fin de empezar a hacer allí la disposición final de basuras ese terreno va a llegar el momento en el cual ya no va a poder soportar más vertimiento entonces ese terreno si se deprecia o si usted dice yo compré un yacimiento compré una mina porque allí hay carbón usted está comprando el terreno pero usted espera poder hacer una explotación minera allí entonces ese si se deprecia porque a medida que usted le saque el carbón pues va perdiendo valor entonces la regla general es que no se deprecien pero minas canteras vertederos y similares si se van a depreciar alguna vez estuve hablando con una persona sobre el tema de por ejemplo en el valle del cauca que se cultiva caña de manera intensiva y a mí me tiene muy preocupado saber si el valle del cauca dentro de 100 años va a seguir siendo fértil o se va a convertir en un gran desierto en el desierto del cauca esta persona me decía que no que no me preocupara por eso que porque hoy en día ya hay tecnologías para preservar los suelos yo espero que así sea pero si llegara a ser el caso de una tierra que por efectos de como se cultiva en 20 30 o 40 años no tuviera ya valor como tierra entonces tendríamos que depreciarla pero también es posible que digan nace en 20 o 30 años que ya no se pueda cultivar hacemos una ciudad bueno también mire como todo esto nos tiene que hacer pensar en el futuro para saber precisamente que hacemos y como tratamos esa partida desde hoy listo ahora que estamos hablando de esto permítanme nuestro maps.google les voy a mostrar brevemente la región en la cual estoy esta ciudad es Rino Nevada y Sparks son dos ciudades que quedan allí juntitas listo si ustedes se fijan estoy en una zona donde termina toda esta mancha amarilla y empieza a ver una manchita verde cierto pues para sorpresa de algunos voy a mostrarle la imagen satelital y resulta que esta ciudad está en pleno desierto todo esto que ven aquí es un desierto ya por aquí hay algunas montañitas y estamos en la costa oeste de los estados unidos pero esto es un gran desierto todo eso que ustedes ven café es un desierto interminable en que diferencia a como se ve Colombia entonces todas estas tierras por ejemplo son tierras donde prácticamente no se cultiva nada si hay tecnología para cultivar pero aquí digamos en muchas de estas tierras no le interesa cultivar absolutamente nada la mayoría de lo que se consume por aquí se cultiva en California toda esta zona que si es verde entonces yo ahí por ratos pienso bueno es posible que el valle del cauca algún día se nos convierta en un gran desierto miren la diferencia de donde estoy respecto de nuestro país Colombia todo es verdecito gloria a Dios bien entonces volviendo al tema nosotros tenemos en el tema de apreciación prácticamente la norma nos dice oye tenemos que hacer un gran trabajo de proyectar el futuro de nuestros activos porque lo que vamos a hacer es precisamente para no castigar los resultados de una hoy vamos a decir lo que me costaron estos activos que vamos a llamar activos de propiedad planta y equipo cuyo valor suele ser grande importante y ese costo lo vamos a partir en varios periodos de eso se trata la depreciación por tanto vamos a pensar en el futuro señor administración acaba de comprar un activo bueno siéntese un momentico vamos a pensar en el futuro en el futuro de ese activo para poder saber como lo de precio y ojo que para cerrar les voy a dejar esta idea si la administración de la entidad no es capaz de hacer un buen análisis del futuro de los activos entonces llévele el costo de los activos directamente a resultados en el año 1 o sea el problema no es suyo señor contador usted amigo que me está escuchando allá en vivo o en diferido el problema de la vida útil no es suyo el problema de la vida útil es de la administración en la medida en que la administración no sea capaz de hacer un buen análisis del futuro de los flujos de efectivo generados por ese activo o de los flujos de beneficios que genere ese activo entonces su vida útil se reduce incluso a 0 solamente en la medida en que la administración pueda hacer un buen análisis y proyectar el uso que le va a dar a ese activo vamos a poder tener una vida útil para depreciar ok entonces usted no se preocupe por eso que eso no es problema suyo listo muy bien párrafo 17 el cargo por depreciación para cada periodo se reconocerá en el resultado regla general a menos que otra sección de esta norma requiera que el costo se reconozca como parte de un activo por ejemplo inventarios la depreciación de las máquinas claro las utilizo para fabricar un activo que luego voy a vender entonces la depreciación de la máquina hace parte del costo de esos inventarios bueno ¿cómo depreciamos? ¿cómo calculamos o cómo establecemos el importe depreciable? ¿cómo es que hacemos para decir que ese costo de un activo vamos a partirlo en varios pedacitos? el párrafo 18 nos dice que la entidad debe distribuir el importe depreciable de un activo en forma sistemática a lo largo de su vida útil ojo con esta palabrita sistemática le pregunto sistemático quiere decir igual sistemático querrá decir igual ¿sí? además esta otra palabrita muy bien Luz Marina caíste en la trampita sistemático no quiere decir igual no son sinónimos ¿sí? la depreciación no tiene que ser igual en todos los periodos la norma me dice eso primero no me dice divida el importe a lo largo de su vida útil sino que me dice distribuya el importe a lo largo de la vida útil y eso es muy distinto decir divida a decir distribuya por ejemplo si yo le digo mire tenemos que vamos a organizar este archivo son 100 carpetas y vamos a organizarlas en estos estantes vamos a distribuir 100 carpetas en el estante pero hay unas carpetas más gordas otras carpetas más flacas entonces si mi estantería tiene 5 filas no quiere decir que en cada fila vaya a poner 20 carpetas porque si son más gorditas caben menos y si son más flaquitas caben más entonces en ese caso lo que vamos a hacer es a distribuir las carpetas en el estante ¿ok? eso significa distribuir distinto a decir dividir ¿ok? y además me dice de manera sistemática ¿qué significa sistemático? es lo que vamos a empezar a desarrollar ya en nuestra próxima sesión entonces ese párrafo es muy importante ese párrafo 18 que tienen en la pantalla porque la norma no me está diciendo que divida el valor no me está diciendo divida el valor entre la vida útil me está diciendo distribuya el valor y de manera sistemática a lo largo de la vida útil sistemático es que tiene como patrón un sistema así es tiene que ver la periodicidad claro que sí listo pero entonces seguramente al estudiar estos próximos párrafos que hablan de depreciación párrafos 18 al 21 vamos a comprender que es lo que quiere decir la norma cuando me diga que distribuya y además que distribuya de manera sistemática listo bueno mis amigos vamos entonces a dejar hasta aquí les estaré contando que pasa con este tema del coronavirus realmente como les decía al inicio de la sesión una persona con la cual convivo acá no porque sea mi pareja sino que vivimos en la misma casa apareció positiva para coronavirus yo tuve la semana pasada fiebre por un día y algo de dolor de cabeza entonces espero que si estoy contagiado pues no me haya hecho mayor mal sin embargo les estaría avisando como nos va que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana y nos vemos ¡Gracias!